Y miren, como le había comentado yo al inicio del programa, que iba a estar con nosotros Héctor Melesio Cuen Ojeda, él es candidato, candidato a senador por el partido Nueva Alianza, y yo le quiero dar las buenas tardes, Héctor Melesio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, muchas gracias por la invitación, aquí estamos trabajando de nueva cuenta por el sur de Sinaloa, ya vamos por la quinta vuelta al estado, tratando de tener una campaña muy cercana a la gente para saludarla de mano, mirarla a los ojos, mirarla a los ojos, y sobre todo decirles cuáles son nuestras propuestas. Yo quisiera, y vaya un saludo a los cibernautas también, estamos transmitiendo vía internet también Héctor. Un abrazo a todos ellos. A esos que se dedican a esto de la computadora, que le saben a esto, bueno, un saludo a todos los cibernautas que tenemos conectados en estos momentos, lo cierto es que Héctor Melesio Cuen, yo quisiera empezar Héctor, esta entrevista no con las preguntas clásicas de cuáles son tus propuestas, cómo va la campaña, lo cierto es que has perdido varios kilitos, ¿verdad? ¿Cuántos has perdido? Bueno, yo creo que con unos 4 o 5 kilos, ya he gastado algunas suelas de zapatos, porque le he entrado fuerte a los cruceros, a la tocada de puertas, y bueno, todo el día es un dinamismo muy intenso, estamos trabajando para llegar hasta el último rincón del estado de Sinaloa, y bueno, pues yo quiero ser senador de la república, quiero que la gente me conozca, quiero que la gente, bueno, quiero que conozca mis propuestas en pocas palabras, eso es lo que quiero, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. ¿Quién es Héctor Melesio Cuen? ¿Dónde nació Héctor Melesio Cuen? Yo nací en Bairaguato, Sinaloa, nací el año también. ¡Como gustes! 1955, el 25 de octubre, soy escorpión, y bueno, allá mi abuelo Melesio, él fue presidente municipal dos veces de Bairaguato, tres veces diputado local, el hermano de él fue general de la Revolución Mexicana, el general Fernando Cuen Cáceres, y él pues era escritor, estuvo en el estado mayor presidencial como el Luciano Carranza, fue embajador de México en Argentina y de otros países, y bueno, hay toda una historia. O sea, ya lo traes en la sangre. Como que ya lo traigo, porque inclusive la esposa de mi abuelo, Carmelita Blancarte, su hermano fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Amado Blancarte, de tal manera que una vez yo me pregunté, no puedo seguir siendo esa persona introvertida, tímida, que no le gusta para nada las relaciones públicas, y un día cuando supe la historia de mis abuelos y todo lo que ellos tienen, lo que hicieron en su vida, dije yo, pues yo traigo genes, seguramente estos genes están dormidos, y los estoy despertando todos, Roberto. Pero ya tienes rato despierto. Ya tengo, ya, y seguramente hay más por ahí, más, más. Yo quiero todos los días, pues, hacer algo para ser mejor en la vida. Oye Héctor, este, tú eres originario de Baridaguato. Sí. Este, de cuna, se puede decir clase media. Bueno, en Baridaguato mi abuelo fue clase alta, ¿no? Porque era, ¿cómo le podíamos llamar? Si le digo cacique muy fuerte, pero porque él le decían el cacique deseado. Él era el médico, pero él era el transportista, el agricultor, el minero, el ganadero. La única tienda que existía allá, pues, era de él. Fue todo un personaje, ojalá y la gente, la gente, este, investigue sobre quién fue Merecio Cuen, una persona solidaria, no muy, con una personalidad muy desprendida. Te pregunto eso Héctor, porque, pues, mucha gente dice, bueno, el que quiere llegar a la política, quiere hacer dinero. Héctor Merecio Cuen, déjeme decirle, ella fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por cierto, le cambiaste toda la fisonomía aquí en la UAS. Aquí está la prueba en Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Los Pozos, La Noria, Agua Caliente de Gara, Telquelite, Potrerillos, todo eso lo pueden ver, lo pueden revisar aquí en el sur, y puedo decirte escuela por escuela, creamos 27 preparatorios en todo el estado. Y te vas allá para el lado del centro, llegas a Higuera de Abulla, Tacuichamona, Laguna de Canache, El Salado, Tepuche, puras escuelas nuevas, y así te puedes ir hasta el norte, hasta San Javier de Choix. Eso te dio la oportunidad de conocer realmente el estado. Completamente, pero además en esta primera etapa de la campaña, me ha permitido darme cuenta de que la gente me conoce ya. Yo no necesito ir a decir, hey, soy Cuen, ya me conoce la gente. Esta es una fortuna muy grande que tengo, y es donde yo digo, la gente sí tiene memoria histórica, la gente no padece de amnesia, porque uno dice, ya se van a acordar de uno, se acuerdan completamente, sobre todo, porque yo hice una alianza con los padres de familia. Esta alianza fue por la educación de sus hijos, y tuve muchas reuniones. Con Bitácora en mano, nosotros contabilizamos más de 50 mil padres de familia en reuniones que tuvimos en los cuatro años como rector. Entonces trabajamos, los padres de familia jugaron un papel fundamental para este cambio que se dio. ¿Por qué? Porque sin pensarlo, ellos me dieron mucha fuerza al estar conmigo, y esa fuerza nosotros se tradujo en gestión, y esa gestión se tradujo en recursos económicos para poder tener aquí, por ejemplo, el polideportivo, la torre académica, esa barra perimetral, el estacionamiento, el teatro universitario, la unidad administrativa, el centro de atención estudiantil, todo lo que ves aquí en Ciudad Universitaria, que es nuevo y nació con nosotros. Todo esto es parte de lo que hicimos en su momento, tengo experiencia en ello, y bueno, yo quiero ser senador de la República porque ahora quiero hacer cosas por México. ¿Por qué? Porque México sí tiene remedio. Y cuando dices que yo traigo cosas de cuna, que no me interesa mucho lo del dinero, yo quiero decirte que yo soy empresario, soy empresario de 33 años, que cuando llegué a la política, yo llegué en una situación sin problemas económicos, por ello es que me he ido bien en política, porque no tengo jefes, esa es una gran ventaja. Hicimos un proyecto que ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista de presencia aquí en Sinaloa, y bueno, yo les digo, si nos gustaron los centavos, pues yo me quedo dos años en Culiacán. Oye, Héctor, todos tenemos un sueño en la vida, ¿cuál es el tuyo? Bueno, por lo pronto es seguir escalando políticamente, ya que me metí en esto, para cada día tener más posibilidades de apoyar a la gente, pero ya no tanto hablar así de la gente de manera específica, sino que yo soy un convencido de que México sí tiene remedio. Yo soy un convencido de que esto que está pasando, lógicamente, cuántos muertos hoy en la mañana por ahí en el norte de Sinaloa. 22 van ya, ¿eh? Entonces, todo esto es algo horroroso, es algo que está pasando, pero es algo que se ha venido incubando, no es culpa del actual gobernador, ni siquiera del pasado gobernador. Esto viene desde mucho atrás, hoy toca fondo, de tal manera que hoy se está atacando con manos duras a la delincuencia, y ojalá se continúe así, pero esto no es lo único que se necesita. ¿Me permites tomar esta llamada, Héctor? Claro que sí. Ana Lidia Castellanos, ¿cómo estás? Como el hijo del pueblo, soportando una tristeza detrás de una ilusión. Pues quería saludar a los candidatos que están ahí, y siempre los escucho con mucha atención, ¿verdad?, para oír sus propuestas, porque por eso vamos a votar, por las mejores propuestas. Entonces lo que me consta el marido, ¿cuánto tiempo tienen de campaña? ¿Cómo cuánto tiempo tienen? Como un mes, ¿verdad? Tienen, sí, un mes. Sí, así lo permite, así. En un mes, dice él que ha recorrido cinco veces ya el Estado. Vamos a ver en los seis años que tenga ya en la Cámara de Senadores, a ver en seis años cuántas veces recorre el Estado. ¿Verdad? Porque si no me lo ha recorrido cinco veces, me imagino que en los seis años lo va a recorrer a ver cuántas. Así es. El detalle está que se van y ya no regresan. Ese es el problema. Ahora, otro detalle, que se cansan tanto en la campaña, que cuando llegan, llegan a puro dormir allá en los curules. Porque si se ven en los spots que pasan ahí en la televisión, en el canal del Congreso, están los curules solos, o si no están todos dormidos ahí. Entonces, es bien triste pues que ganando tanto dinero vayan a puro dormir y nosotros en la mera, mera realidad, aquí en la realidad de los pobres, los marginados, nunca vemos la verdad ni para atrás ni para adelante el Congreso. Muchas gracias. Gracias, gracias a la Lidia. Pues eso es uno de los temas. Es lo que encuentro, Roberto, cuando yo toco puertas. Yo escucho esto de la gente y yo le digo, espéreme, espéreme. Esos que están enfrente, que están compitiendo, son los que están allá en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, y aquí en el Congreso local. Yo no quiero pagar culpas por otros. Yo demostré como rector de la UAS, aquí está la transformación. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si yo demostré aquí y en Culiacán lo que soy capaz de hacer, lo mismo voy a hacer siendo senador de la República. Y yo quiero ponerle un ejemplo aquí a la señora que está hablando con toda la verdad. Yo cuando fui rector, hay escuelas que las visité 33 veces, por eso cambiamos la universidad. Y las escuelas se encuentran en los 18 municipios, en campos pesqueros, en el valle también, pero también en Ejidos y en la sierra. Y siempre estuve en todos lados aquí. ¿Cuántas veces subí Concordia hasta Potrerillos? ¿Cuántas veces visité Agua Caliente de Gárete aquí, o Isla del Bosque? O allá para Cerro Aguro, Cerro Cabezón, allá para el centro del municipio, entre otras cosas. Y ese es el problema que hay. ¿Quieren que nos siga yendo igual? Voten por la misma gente. La verdad que nosotros tenemos el gobierno que merecemos. ¿Por qué votar por Héctor Menéndez y Cuento? Por esto que estoy comentando. Porque yo ya demostré, yo soy una persona probada y calada. Ahí están los resultados. Yo no sé qué otro resultado se quiere en este momento, pero eso que se quiere lo voy a tener como senador de la República. Y es una vergüenza. Lo que dice la señora es completamente cierto. Yo les pido en este momento, bueno, no sé si no hay sesiones ahorita, pero va a ir repetición. Ustedes prendan el canal del Congreso y van a ver lo que dice la señora exactamente. Está alguien en tribuna y cuando la cámara enfoca los escaños, van a ver a todo el mundo platicando o dormido. Nadie pone atención. Pero a la hora de votar ya saben por qué van a votar. Así es. Y a mí me consta porque yo he estado muchas veces en San Lázaro, allá cabildeando, y estoy en el restaurante. Y a la hora de votar, como hay monitores, lo dicen los diputados, espérame tantito, voy a ir a votar, ahorita regreso, le dice la gente. Fíjate nada más. Entonces, ¿por qué? Porque siguen la línea de los partidos políticos, porque ya saben por lo que van a votar. Entonces, yo les pido el voto a la gente y bueno, siempre va a haber, que me den el beneficio de la duda. Demostré aquello, déjenme demostrarles ahora como senador de la República y les pido el voto, porque yo voy allá no para seguir línea de partidos políticos. Fíjate lo que estoy diciendo y lo digo abiertamente y al aire. No vas a seguir la línea de ningún grupo político. Ninguno, a menos que sea una iniciativa que beneficie a la gente de manera general. De lo contrario, nunca jamás. Y eso lo digo así porque en la Universidad Autónoma de Sinaloa pues había 10, 12 gente que quería que siguiera su línea y desde luego que yo no quise, yo puse por delante el interés de 120 mil alumnos y de los padres de familia y repito, los resultados ahí están y yo le digo a la señora solamente está derrotado el que ha dejado de luchar. Así lo decía Maquio Cloutier. Entonces, no hay que perder la esperanza, hay que jugárnosla, hay que, hace algunos, algunos días vi a alguien que decía pues todos los que tienen arriba de 50 años votan por un color. Pues ahí está el resultado. Decía un candidato que ellos ganan con el voto duro, que ven la boleta a las gentes y votan por el color. Y como dijo más de 50 años, yo tengo 50 años, creo que a lo mejor tú también. Ah, bueno, pues yo me sentí ofendido y yo pensé que falta respeto para nosotros, que insulto a nuestra inteligencia. ¿A poco no tenemos la capacidad de análisis? Por eso yo le digo a la señora hay que analizar a la gente que están allí. Hay veces que por una despensa hipotecamos 6 años o 3 años de lo que viene en el futuro. No es posible. Yo siempre les digo agarren todo lo que le den pero voten por Cuen. Siempre les digo denme el apoyo y les voy a demostrar. Bueno, vamos a ir al corte de publicidad. Mire, regresando, vamos a continuar platicando con Héctor Melesio Cuen, candidato del Partido Nueva Alianza al Senado de la República. Yo regreso.